La historia de España tiene un equipo que tiene fama en el mundo entero. Deportivo de Villanueva, primero entre los primeros, tiene una historia brillante y una tremenda afición. Ay, mi Villanueva, con muchas gracias, te canto este taquillo porque yo quiero y me da la gana para así demostrarte mi admiración por tu cuerpo y talante de campeón. Sé que lo que digo suena canchondeo, pues pa' mí mi equipo, pa' mí es el primero. Mi equipo es joven y con ambición, humildad y nobleza nuestra religión. Por eso, todo Villanueva, de Villanueva se le gloria, pa' celebrar que su equipo se ha federado y ha hecho historia. Viva por siempre mi equipo, viva su escudo, vamos pelea. Viva por siempre mi equipo, club deportivo, de Villanueva. ¡Viva por siempre mi equipo, club deportivo, de Villanueva!